¿Qué pasa con todo esto? ¿Qué pasa con todo esto? Hay que recordar que muchos de los países de Europa formaban parte del desconocimiento de Maduro y habían reconocido al chiste del guiado, pero la Unión Europea como organismo no. Ellos se habían mantenido todavía reconociendo la estructura del chavismo tal cual la hacen las Naciones Unidas. ¿Qué es lo que está haciendo el régimen y por qué el chavismo está haciendo esto? Porque el chavismo está haciendo esto otra vez más allá de las sanciones que les aplicaron a su gente y más allá de la repetición de este déjà vu. Va, aunque no lo crean, de la mano de esa misma inhabilitación a el guiado y a su combo. ¿Por qué? ¿Qué es lo que está haciendo el chavismo? El chavismo está reuniendo barajitas canjeables. Fíjate, ahora tú vas a volver a negociar conmigo la oportunidad de ir hacia un nuevo proceso electoral en la cual lo primero que tenemos que hacer es establecer de nuevo las relaciones. Entonces viene todo un proceso de negociación para reincorporar un embajador de las Naciones Unidas, de la Unión Europea en cada uno de los países y viceversa. Y volver a construir los lazos que puedan ir haciendo los pasos para que la Unión Europea se vuelva garante de la reincorporación a las actividades electorales de los inhabilitados. Por eso quería que nos expliques qué es lo que no leemos. Todavía faltará, por supuesto, ahorita vendrá un nuevo tour de presos políticos. Es algo que son parte de las barajitas canjeables. Podemos seguir avanzando. Igualito vamos a seguir teniendo a detenidos acá en Venezuela, pero esto ya es para la parte de los Estados Unidos, a los seis directivos de CIRCO, que son venezolanos nacionalizados en los Estados Unidos. Los Estados Unidos los defienden como ciudadanos propios, pero eso se vuelve también parte de estos rehenes para un canje puntual político. Y así se va a seguir avanzando en ese orden. El gobierno va a seguir recogiendo barajitas para poder canjear, para conseguir el tiempo de nuevas negociaciones y nuevos reconocimientos. Porque esta es la gracia principal de toda esta acción. Si tú quieres conseguir esto, tienes que reconocerme a mí en algún otro mecanismo. Y hacia dónde va la reconstrucción de cada uno de esos mecanismos? También van de la mano del guiado. El guiado dejó claro que va a hacer lo posible. Porque esto es otra cosa. El guiado había declarado unos días antes que iba a hacer lo posible en una acción conjunta con el gobierno de Maduro para conseguir fondos para que lleguen más vacunas para el COVID. Es decir, el guiado va a hacer lo posible para que el oro que está en Londres sea liberado y que Maduro pueda usar. Así de simple. Exactamente. Entonces vemos como cada una de estas herramientas tienen un objetivo claro, totalmente contrario a la solución del problema venezuela. Y son más bien objetivos puntuales que lo que van haciendo es que el proceso del chavismo, el proceso de la instauración de la tiranía comunista, siga avanzando con total tranquilo. Bien.